estoy sacándole dos pones y va a quitar directo con mi dedo como por todo el rojo para luego difuminarla con chumos en el cuello vamos a ver si acerté en el tono vamos a ver si acerté en el cuello voy a mirarme en el espejo a ver que tal en cámara se ve super bien pero acá en el espejo es que voy a ver como no estoy quedando de verdad creo que si acerté con el tono me gusta, me gusta, me gusta y creo que no tengo que ocupar mas sino que con esos dos pones bueno suficiente oca seguimos el corretor que voy a ocupar es este de pretty vulgar también este vino en la cajita de enero la base vino en la de febrero este de pretty vulgar es en el tono 63 middle ground osea un tono como medio miren la varita y un poquito mas y un poquito acá para cancelar lo oscuro de mis ojitos voy a cubrir voy a cubrir pero ahora por este lado la esponjita si miras de acá es porque no estoy mirando en el espejo para saber como esta quedando si y a ver pues miren en este si siento que me falta un poquito mas de como cobertura la base si me cubrio todo perfecto pero el corrector si lo siento como muy livianito voy a ocupar un poquito mas a ver si tapo un poquito mejor mis ojeras y lo voy a difuminar con mi dedo retoco con la esponjita y creo que ahí me cubro un poco mejor me gusta mucho el acabado de la base ok ahora vamos a ocupar el polvo el único que tengo que me han venido en boxychart que es este de la marca seattle london de seattle creo que también tengo un rubor de esta marca hay en la base y mi maquillaje ok este esta totalmente nuevo déjenme abrirlo ok con la cheeky blender deluxe voy a sellar debajo de mi ojo el corrector el corrector huele a coco es loco me parece super loco se huele a coco de verdad que coco es loco ahora con la esponjita para polvo voy a sellar todo porque es el único polvo que tengo que mediar un poco de una ujeras huele a coco Que comico. Ok, bueno, disculpe, permita de darlo acá, ¿verdad? Y, ready, listo, está genial esto, voy a hacer contorno con la paleta de Tarte, que me llegó en la boxy, y esta brochita de boxy char, voy a ocupar un poco de este tono con este tono. Para hacer contorno. Ya, déjenme mirarme acá en mi espejo. Ok, con unos pelitos de las por hoyo. Y, con la chico y la envergolla, voy a ponerla. Me encanta esta esponjita tan chiquita como para hacer detalles, de verdad. Y, con la chico y la envergolla, voy a aplicar un poquito con esto. Y, con la chico y la envergolla, voy a aplicar un poquito más. Y, con la chico y la envergolla. Y, con la chico y la envergolla. Este iluminador tiene que contar como de boxy, porque lo compre en boxychart, no me viene ninguna cajita, pero es el único iluminador que tengo relacionado con boxychart, pero lo compre en super descuento, este es de Laura Keller, este es el Pitch Glow se llama, donde está abogatito. Shuffle. Ok. Yes, honey. Yes. así que no son cosas ahora tengo esta paleta hace beauty y tengo la de dominicos máticos y tengo este Watts tengo la de Storybook y este la de Tarte están viendo lo genial que es Boxychart o sea en 5 cajas me han mandado 4 paletas de sombra amo bueno no sé voy a ver con el me maquillo utilizo un poco de cada una no sé ok ya voy a empezar con este color de la de Storybook es como un color durazno y lo quiero hacer mi color de transición es un color durazno es súper lindo déjame mirarme aquí en el espejito porque o sea en la cámara se ve una cosa pero acá es otra cosa me eché polvo del de si aquí ya debe haber o son por si alguna sombra botar residuos es mejor prevenir que la mensaje creo que se me fue el gallo quiero que se vea un maquillaje como que rápido voy a ocupar este tono acá de la de Tarte se llama Sol Tee y lo coloco de abajo de mis cejitas voy a retocar con el journey de la de Storybook vuelvo a ir ese mismo tono lo voy con esta misma brocha ven que todo casi que todo con esta brocha lo voy a colocar dos de mis ojos y uniendo hasta la esquina voy a ocupar este de la de Acid Beauty este tono que se llama Pyramid pero parece si voy a ocupar otra brochita déjeme buscarla ok voy a ocupar ese tono y voy a acentuar en la esquina externa de mí un poco hacia adentro y y la así con una brochita angular la voy a colocar ese tono un poco más marcado en la parte de abajo de mis ojos así que vuelvo un poco con el tono journey a difuminar por encima ok y ahora voy a ocupar el tono Firewall algo así de la de Dominic Cosmetics es este en mi parpaumorio esta sombra de Dominic es simplemente Gorgeous este me ha sido hermoso un poco más que ahora voy a dar un poco con mi dedo para que la sombra quede como que más intensa esto es Gorgeous por último voy a ocupar también de Dominic este tono que se llama Store Doors pero solo un poquito acá al final del ojo de Dominic Cosmetics de Dominic Cosmetics de Dominic Cosmetics y ese mismo también repaso un poquito en la esquina de abajo y voy a difuminar en las esquinas que es donde siento que falta y así que este look me voy a limpiar debajo y ya les muestro ok las cejas me las voy a hacer con este brow bar de biorema ya lo he utilizado me gusta mucho como me quedan las cejas con este producto y este como me demoro mucho haciéndomelas me las voy a hacer fuera de cámara y les muestro como quedan ok así quedan mi cejita y ahora lo que hago es como aplicarlas con el primercito me falta labial el único labial que me ha rondo boxy short creo que es el Seattle London y Dove of Colors donde tengo el de Dove of Colors este tono de Dove of Colors es lo único que recibe de labial es de oxy short pero este tono yo siento que para mi tono de piel es muy o sea son muy claros pues entonces yo ocupo un delineador marrón me delineo con marrones los labios y ahí si me los pinto con este tono es la manera en que yo lo hago funcionar marrón no mucho negro aló dónde está el marrón aquí está este sí es marrón no negro porque si no esto no se ve good es bueno para modena mamá no nada no 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 y el uri encima aunque sea este brillo me huele a pasta dental tenemos este de la marca es el único primer que me ha mandado a boxy chart deben buscar mi rizador para rizarme las pestañas un espejo, un espejo veamos la diferencia sin rímel y ahora con rímel, nosotros están viendo la diferencia creo que si la pudieron notar lo que vemos es que se viene como que mucho producto en el cepillito más la fórmula de la mascara es de verdad es de verdad muy gorgeous y ahora me falta sechador spray tengo por acá este es de la marca en beauty project voy a cerrar los ojos y ver ¿saben qué me voy a retocar? el iluminador siento que me falta más color si ustedes miran el desorden que tengo aquí no es normal cariño no es normal tener todos estos productos así no es normal no es normal no es normal Esta es ETERNAL LIFE, se llama el tono, y es GORGEOCISM, y es GORGEOCISM. Y pues así queda esta maquillaje, ya me voy a peinar porque así no la doy. Vieron que cambio, osea, no me voy a peinar cabello, y ya no. Bueno chicas, así quedo este hermoso make up con todos estos productos de BoxyCharm. Estoy amando esta base de beca, ok? El polvo, pues todo, todo me ha encantado. Hasta los momentos, y que tal les pareció? Espero que les haya gustado este maquillaje, que le den like, y que compartan este video, si? Un besito bien grande, y nos vemos en un próximo video, adios! Gracias. 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 Gracias.